Los pequeños de casa, bueno, y si usted también quiere meterse algo útil en estas vacaciones, puede hacerlo en Los Olivos, si es que usted se encuentra en Lima Norte, se encuentra con nosotros Edwin Vázquez, productor de la Casa Cultural Clown Arte. Gracias por estar aquí. Gracias a ti, Carlita. Nada, invitar a todo el público de Lima Norte a los talleres de verano. Venimos trabajando desde el año 2009 en el Distrito de Los Olivos, que es nuestro distrito, donde sentimos que hay que empujar el tema de la cultura. El arte siempre es cultura, eso lo decimos. Y muchos piensan que los talleres de teatro, por ejemplo, son solamente para actuar. Pero no, también sirve para formar mejores seres humanos, ser más seguros, más desenvueltos. Y si eres muy extrovertido, para canalizar esa energía. A ver, ¿qué pueden encontrar los padres de familia para sus hijos, para que se vayan formando también en el arte, o para que vayan desarrollando su personalidad? Sí, mira, muchos piensan que solamente el arte es como simplemente ir y dibujar, como generalmente lo llevan en los cursos, ¿no? Pero en realidad todos tenemos un talento artístico y es bueno que los niños lo vayan desarrollando desde niños. Eso les va a permitir que mañana más tarde sean más seguros, más desenvueltos, que mañana más tarde en una exposición grupal de colegio no tengan temor a estar frente a los compañeros. El teatro lo que ayuda es eso, a que te aceptes con tus virtudes y tus defectos, que no tengas temor de estar frente a un público y hablar con total naturalidad de tus ideas, pensamientos o temas que te toquen hablar, ¿no? ¿Solamente hay clown, por ejemplo? No, no, no. Bueno, recién desde este 2017 hemos abierto más cursos específicos como canto, guitarra, dibujo y pintura, música. En realidad tenemos casi todas las cuatro áreas artísticas, ¿no? Que nos permite, obviamente, independizar mucho más el arte, hacerlo mucho más viable para todos. Las que de repente les gusta solamente música tienen curso de guitarra, de órgano, de cajón. Y los que les gusta solamente danza tienen danzas peruanas, baile urbano, tienen también lo que es danza creativa. Digamos que estamos diversificando un poco el arte. Ajá. Y, por ejemplo, ¿tienen ustedes algún método especial para hacer, para captar la concentración de los pequeños? Sí. Nuestra metodología es usar el juego, el clown. Porque ya de lunes a viernes los alumnos están sentados en un pupitre recibiendo información y si le dices, mira, vas a aprender esto, es como que un poco de bloqueo de parte de ellos. En cambio, si le dices, vamos a jugar, están mucho más predispuestos. Entonces, el juego es nuestra herramienta, nuestra manera práctica de poder hacer que los niños le estén más atención y de una u otra manera aprendan, ¿no? Dentro de los talleres también hay una clase de padres e hijos, porque algunos papás pueden pensar pago para que mi hijo juegue, pero cada juego, cada dinámica está dirigida a algo específico. El primer mes es desarrollo de personalidad. Y el segundo mes, teniendo esa personalidad afianzada, es el desarrollo y la creatividad. Entonces, los padres participan en una clase para que, obviamente, ellos vayan entendiendo cómo es la metodología, ¿no? Cada dinámica a ellos sí se les explica, a qué está dirigido. Si es psicomotricidad fina, psicomotricidad gruesa, dependiendo de lo que vaya a trabajar el docente en el taller. Y, por ejemplo, ¿hay una edad específica desde cuándo pueden entrar los niños? Desde los tres años. Desde los tres. Desde los tres años hasta adultos. Están separados todos por edades. Son máximo diez alumnos por grupo, cosa que nos permite hacer un trabajo más personalizado. Y, sobre todo, también trabajamos con niños que tienen, a veces, ciertos diagnósticos, ¿no? Como Asperger, TDA, TDAH. Esos también, a veces, esos niños, a veces son discriminados de una u otra manera. Pero en nuestros talleres tratamos de que el teatro es para todos. Ajá. Y de una u otra manera, ellos también necesitan el teatro porque necesitan socializar con todo su entorno. Ajá. El tema de la concentración es importantísimo en el taller de teatro. Cada juego, cada dinámica tiene una regla. Y, obviamente, el tema de Asperger, a veces, si te gusta, te concentras. Y, si no, simplemente estás en otro ambiente o estás en otro mundo. Pero, obviamente, lo que trata el docente es siempre de que todos se integren. Y que, si hay una dinámica que no está haciendo el niño con Asperger, supongamos, que no está concentrándose en la dinámica, cambia la dinámica inmediatamente para que ese niño sea parte importante de esa dinámica. Ajá. En realidad, trabajamos también con una psicóloga, que es la que ve todos los alumnos. Y, si en caso hay alguno que tenga un TDA, TDAH o Asperger, obviamente, es derivado del departamento de psicología para ver de qué manera podemos llevar los talleres con el taller de psicología. Dijimos que es bastante completo, ¿no? Y los padres de familia pueden sentirse a gusto alejar a sus niños, digamos, en buenas manos. Sí, los niños se divierten. Y, bueno, creo que esa es nuestra mayor satisfacción. Desde el 2009 hemos ido creciendo poco a poco y seguimos creciendo más por y para el público. Bien. ¿Dónde pueden inscribirse y una aproximada de cuánto cuesta más o menos las clases? Tenemos talleres desde una vez por semana, que están 75 soles. Tenemos talleres que están dos veces por semana, que están entre 100 y 150. Son más o menos los cursos que tenemos por mes. ¿Dónde pueden inscribirse? En la Avenida Central 415, que es nuestra sede local, en la organización Santa Luisa Los Olivos. Está a la altura del cruce de Panamericana Norte, con Universitaria. Y el teléfono es 945-546-638. 945-546-638. Y nos pueden ubicar en Facebook, si desean, como Casa Clonarte, o en la página www.casaculturalclonarte.com. Muy bien, bastante completa la información. Y esperemos que los padres se animen a matricular a sus hijos en esos talleres. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Vamos a hacer una pausa y regresamos.